Música Muy buenas todos Stickwarcitos del señor Que tal estan? Aqui estamos de regreso una vez mas en Stickwar Legacy Y bueno gente muchos me han estado pidiendo Makoto vuelve a comenzar el juego Ahora pasatelo en dificil Asi que es lo que vamos a hacer Vamos a jugar la siguiente dificultad del juego Vamos a ver si realmente es Pues mas dificil mas complicado Pasarnos el juego y despues Creo que jugariamos la siguiente Dificultad porque tiene otras Dos dificultades no? Ya nos pasamos el clasico en el modo normal Asi que bueno vamos a jugar Ahora una nueva campaña Y podemos elegir dificil o locura Asi que venga vamos a jugarlo En dificil porque somos unos Krakens A ver me dice omitir Tiene intro y todo eh? Ya lo habiamos visto? En un mundo llamado Inamorta Estas rodeado de naciones Diferentes Que se han volcado en sus propias Tecnologias Bueno el caso es que esto lo podemos omitir Y tal vez lo omitan Pero a lo mejor de aqui me saco una miniatura Guapa Pues puede ser que si eh? Miren esta de los espartanos O esta de los guerreritos Miren miren guerrero contra espartano Ojo Y pues estos tambien son unos cracks De hecho yo prefiero los guerreros Normales A los espartanos A ver ahi estan Ojo Arquidonios La senda del arquero Ira espadín La senda de la espada Los magicillers Y los spirtans Que serian pues los espartanos No? A ver somos el lider de una nacion Dice Pues venga vamos a darle Porque creo que ya se esta tardando Mucho este corto eh? Mucho texto Nooo Nuestro minero Vale gente pues Creo que tenemos que destruirlos Otra vez a todos Ahora en dificil En dificil eh? Ojo con esto que es miniatura Posiblemente Venga pues ya esta El inicio de la guerra Destruye la estatua Arquidonia Vale Y no tenemos mas que pues Mineros Y arqueros No? Digo y guerreros Asi que no importa Toca sobre el minero Para controlarlo Pues vamos a controlarlo Cracks A ver vamos a Vamos a minar aqui Como todos unos crackens Y ya tenemos nuestra bolsita de oro Entrena pues Un Un hombre con garrote Son garrotes Fueron espadas Ahorita que lo estoy viendo Son garrotes Dos hombres Pues ya esta Dos hombres con garrotes Ah bueno Pero ya tengo Mis skins Si 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 Ya tengo mis skins Ah pensé que Tenia que comenzar De cero 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 Bueno dice que ya vaya Al combate Pues atacamos Gente Atacamos con esto Barre la pantalla Destruye la estatua enemiga Para ganar Lo vamos a hacer gente A la defensa No 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 Creo que nos quieren destruir eh? A ver Íbamos un poquito lanzados Hay que decirlo Íbamos un poquito lanzados Y eso no se hace Porque pues Ellos tienen mas cosas Ellos tienen un arquero Tienen arqueros De hecho A ver Nosotros ya tenemos Un poquito de oro Y tal vez Bueno voy a controlar Este minero Pues para que mine Mas rapido Porque son un poquito Sonos A ver Yo tambien lo puedo Llevar hacia la base Mas rapido No? Osea por ejemplo Hacer esto Lo hago mas rapido yo Y volver Y volver a picar Pero a veces Me complica manejar A ver Ahi va Miren miren Como minamos Como minamos Nuestros mineritos Del señor eh? A ver Queremos otro minero Y otros dos guerreros Y ya esta A ver Vamos para alla Con nuestra bolsita Volvemos con nuestra bolsita Volvemos a picarle aqui Que no estoy picando Donde Donde hay oro Pero da igual De todas maneras Estoy sacando No se ni como Lo estoy haciendo Pero soy un crack A ver Volvemos a dejar esto Y ahora si Este tipo me esta estorbando Que pasa? A ver Yo creo que ya estamos Mas chetados que nadie No? Deberiamos ir al combate Y darles Darles con todo A ver Tomaras como les digo No creo que sea tan dificil Y pues ya esta Cuando tenga estos hombres listos Vamos al combate Estos se creen muy rudos Pero no A ver miren De hecho vamos a ir ya Ya con estos Con estos Me vale Me vale De todas maneras Tengo el skin de robo de vida Asi que Mucho daño No nos pueden hacer Bueno si nos estan haciendo daño Pero robamos vida Asi que Nos curamos un poquito Adios a sus arqueros Ahora los mineros Tambien deberian de caer No pues no Se estan defendiendo Se defienden Con sus arqueros Aqui del castillo Formo un ejército Y acaba con ellos Buena suerte me dice Pues ya tengo un super ejército Eh cracks Atencion El enemigo ha pedido refuerzos No 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 Siempre que dicen eso Hay que voy a echarnos Para atras eh Porque Pasa lo malo Asi que bueno Ya tenemos nosotros Bastantes guerreros O por lo menos Eso creo A ver tambien Un poquito de oro 14 guerreros 14 guerreros Bueno algo asi Y mas 17 Que vendrian siendo pues Un monton de guerreros Solamente tengo 4 mineros Y yo creo que con estos Ya voy a ir a la guerra Gente Ya en cuanto salga el ultimo Ahora si Tengo un super ejército Eh bueno Decian que esto era dificil Pues ataquen Ataquen Ya con esto No van a No van a saber Ni que les paso Ni que les paso Por encima Porque vamos a arrollarlos No No arrullarlos No 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 Arrullarlos no Vamos a arrollarlos A ver tomen Sonzos Ya esta Hemos ganado Hemos ganado Pero que poder Que poder Tienen mis Mis Soldaditos Del señor Soldaditos Del señor Tambien queda chido Bueno pues Super facil Nos dan pues Gemitas Unas cuantas 40 gemas Y 6 estrellas Osea Esta super bien Y ahora ya tengo Arquidonios No Increible Bueno Tambien he desbloqueado Otra cosa A ver otra cosa Que desbloqueamos Has desbloqueado La El castillo arquero Continuar Eh Ah Los arqueros Del castillo Si 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 Bueno pues Aquí Lo mas importante Primero creo que Seria el oro No Vamos a darles El oro A nuestros Si 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 Mejoramos la bolsa Y mejoramos un poquito El saqueo Listo Y vamos al siguiente nivel Porque aqui No nos andamos Con tonterias A ver Por lo menos Que juguemos Dos niveles Por video O tres Esta bien No nos queda Mucho tiempo Prepara la defensa La preparamos Gente A ver que hice Acelera a los mineros Para que tu economía Eso Bueno pues Aceleramos a los mineritos Y ahora si Ahora si Como estan picando Oh no Parece que la emboscada Ha empezado Pero de que esta hablando Si todavía no tengo listo Mis A mis mineros A ver Ahí estoy desperdiciando Un poquito El poder A ver Bueno Con los arqueros Del castillo Podemos defendernos No O tal vez no Porque como estan Difícil Aguantan mas Creo que estos aguantan Más que antes Miren Miren Y son Como de lanzas O yo que se Nos estan destruyendo Gente Nos van a destruir A ver Por lo mientras Deberiamos de sacar Estos soldados Todos los que puedan Todos los soldados A ver Tenemos que aguantar Y yo se Que podemos aguantar Gente Aunque nuestra espada Nuestra espada Nuestra estatua Queda al limite Podremos Ahí esta Y ahora que vuelvan Que vuelvan todos Que vuelvan todos A minar A hacer unos cracks A ver De hecho Yo voy a controlar Algún minerito De estos Y a minar A ver Ahí estoy Ahora si saco mas Y perfecto No A ver Me lo llevo A la base Y volvemos Como todos unos crackens A ver Contaminar Contaminar A ver Necesitaríamos arqueros Para que arqueros Si tenemos Guerreros De hecho Aqui solamente Guerreros Somos los guerreritos Del señor Ah Tambien me han dicho Este Makoto Utiliza las otras skins Que te han dado Bueno Pues yo creo que las otras skins No estan tan buenas Como las que ya tengo puestas Osea Tengo los arqueros Que congelan Tengo los guerreros Que roban vida Tengo Pues Estos que se construyen Mas rapido Asi que creo que son Muy buenos No Los que tengo Actualmente A ver Ya tenemos esto A ver Es que tengo Mucho oro Ahora Y no paro No paro De sacar oro A ver Vamos a sacar Pues ahora Mas 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 Un monton mas 9 mas De estos A ver Por favor Creyeron que esto iba a estar en difícil De verdad De verdad Creyeron que iba a ser difícil Para Makotito Este juego Bueno Makoto No cantes victoria Que son los primeros niveles Son los primeros niveles Y Se te puede complicar Aparte que la musica Esta toda guapa Esta Guapisima A ver Si no tiene copyright Castorita no me ha saltado En ningun video copyright Asi que yo diré Que no tiene copyright A ver Vamos a sacar Un par de arqueros Y ya esta Tres arqueros En todas maneras Estamos defendiendo Las oleadas Pues como podemos Asi que no hay problema Yo tranquilo Ustedes nerviosos Y despues de esto Siguen los arqueros Ahora si Yo creo que ya Con esto que tengo Ya soy potentisimo Soy mas fuerte Que nadie Soy mas fuerte Que leonidas Voy a dejar de controlar Al minero Y es momento De irnos Al ataque Cracks Vamos al ataque A ver Porque ellos creen Que pueden Ah de hecho Nada mas era aguantarlos Ah pues los he aguantado Super bien Creo que ya se va a acabar esto Los hemos aguantado Facilisimo Facilisimo gente Y ahora vamos a atacarles Su base Aunque no hay nadie Pero ya gané No Ya he ganado Gente Bueno Segundo nivel Pasado con éxito Nos llevamos 40 gemas mas Y otras 6 estrellitas Increible Bueno pues Ahora podemos mejorar Un poco Los mineros Otra vez Mejoramos Minero La bolsa Y otra vez El pico Increíble Listo Para tener mucho oro Y a ver Ir a espadines Ahora los espadines A ver Creo que estoy jugando Demasiado rápido Ahora el juego A ver Los espadachines Están aquí A ver Vamos a crear Un arquidonio El arquidonio Está en entrenamiento Bueno ya Los arqueros Son buenísimos Más aparte Tengo de los que congelan A ver Estos mineros No minan A ver Que seleccionen Al arquidonio Toma Uy 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 Toma En la cabeza Bueno Que flechazo A ver Me habían dicho Que si les daba En la cabeza Era Aquili No es cierto Me han mentido Me han engañado A ver Pero por favor Ya déjame Minar a gusto A ver Ahí está A ver Tengo un arquidonio Un arquidonio Que bueno Espero que sea la clave Porque es lo único Que tenemos Un arquidonio Que haga lo suyo Bueno Tengo los que congelan Así que Fácil 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 Y sencillo Y para toda la familia A ver Somos más veloces Cuando yo lo manejo Picamos más rápido Es momento de sacar Pues unidades De corta distancia Los iraespadines A ver Ahí está Aunque creo que ahorita Son garroteros Después cuando derrotemos A los iraespadines Ya van a ser iraespadines Los de nosotros también O me lo estoy inventando Gente Ustedes díganmelo Aquí abajo En los comentarios Y ya está Tenemos todo listo La bolsa llena El dinerito En casa Y vamos a partirles la cara A ver Macotito ¿Estás seguro? Sí A ver Otro arquero Porque Siento que uno Es muy poco Ahí está Bueno A todas maneras Estamos minando Que da gusto A ver Perfecto También Para quien no sepa En el video anterior Creo que jugamos El modo torneo Terminamos el modo torneo También he estado jugando El modo de zombies Creo que es muy difícil Me han dicho Macoto Es muy difícil El modo de zombies A lo mucho Puedes llegar Pues a tal nivel Y pues sí O sea Cada vez te lo van a poniendo Más difícil Y creo que me dijeron Que también salen Gigantes zombies O espartanos gigantes zombies O algo así Y pues ya está Cuando pase eso Perdemos ahí Las oleadas A menos de que saquemos Pues muchas gemas O con las gemas que tengo Pues utilice Cosas chetadísimas Pero no queremos hacer eso ¿Por qué no Macoto? No sé ¿Por qué no queremos gente? A ver No sé por qué Sigo minando Y sigo minando Y no saco nada más A ver Ya voy a sacar ahora sí Los guerreros A pelear Listo Ah cierto ¿Por qué tengo solamente Dos mineros? Soy tonto eh Nada más dos mineros Estoy aquí como tontito Yo minando A ver Vamos a sacar otro Tenemos que tener Por lo menos Cuatro o seis mineros O sea Ya miren Esta mina ya No nos mina Esta mina ya no tiene nada Ya casi se acaba esta mina De hecho eh Miren está pequeñita Pero todavía le sacamos jugo gente A ver Pero yo creo que ya con esto Tenemos para ganarles A los espadachines Pero bien eh Pero bien 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 A ver Ahí estoy Y este es como un campo navideño Veo hasta arbolitos de navidad Por ahí O no sé si de navidad Pero veo arbolitos A ver Voy a seguir aquí minándoles la cara A ver Perfecto A ver Se viene otro poquito de minería Y voy a sacar otro minero Otros dos Y listo Y ahora Ya dejamos de minar nosotros Y vamos a darle A ver Ellos también ya formaron Un buen ejército Y eso no me gusta eh Porque básicamente Los dejamos que formaran Su ejército Pero bueno Tranquilos Yo nervioso Ellos no pueden Contra nosotros eh O tal vez si Defensa A ver Acaba eh Que paso aquí Acabaron con todos Nuestros bichos Eh Pero teníamos robo de vida Yo que se que paso aquí Yo No Y siguen saliendo más Bueno eh Arqueros Era la clave Arqueros gente Eran la clave Y yo lo La regué A ver Creo que es momento Es momento De utilizar un poder No 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 Macotito Por favor Es momento de sacar arqueros Como unos cracks Todo arqueros Y si acaso Unos cuantos guerreros A ver Pero por favor Minen 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 Todas las minas Todas las minas Saquenlas De todas maneras Ellos creo que no nos van a atacar eh Ellos Tendrían ahorita la oportunidad De atacarnos Y no lo hacen Porque son super tontos Son super ingenuos Vamos a perder gente Creo que Es el momento El que todos estaban esperando El momento en el que Macotito pierde Y creo que si eh Ya es momento Momento de perder A ver Es momento de sacar De estos también Todos los que pueda Unos 10 Y con los arqueros Que tengo Más unos cuantos Guerreritos Vamos a volver a ir al combate Y a ver que pasa Pero es que siguen saliendo O sea Este tipo que ¿Cuál es su límite? Ahí hay más de 50 Creo No yo también También voy a hacer Un super ejército Gente Si quieren que haga Un super ejército Lo hago Hacemos super ejércitos A ver Tenemos aquí De todo A ver Me cuesta 125 El este El espadachín Carrotero A ver Necesitamos Más oro Más de todo Unos cuantos arqueros Macotito es la clave Arqueros 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 Vale Tenemos 28 Unidades Entre las cuales 4 son mineros Ese está haciendo flexiones Bueno Este es un crack Están viendo Nunca había visto Que hicieran esa animación Hasta ahorita Estaba preparándose Para la batalla Este es Leónidas Este Este es Leónidas Como todo un crack Bueno pues lo voy a manejar yo Lo voy a manejar yo Y vamos a ir al combate A ver gente No se los quería decir Pero creo que vamos a perder Pero no se preocupen Que para eso estamos Para perder Digo para ganar Vamos a la victoria gente Vamos a la victoria Ataquen Todos Todos Ataquen Ataquen Como unos cracks Porque el mío no corre más rápido Se suponía que corría más rápido ¿No? Arqueros Vengan Arqueros Venga Yo también salto Pum 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 Creo que ya morí ¿No? Ahí estoy Ahí estoy Y dándole todo Ya morí No, 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 no Bueno se me murió Dale con todo Dale con todo Eran los arqueros La clave gente Miren los arqueros Están pues Partiéndoles la cara A todos ellos No, no, no Tú regresa Regresa Ahí está Miren, miren, miren Bueno Simplemente teníamos Que lanzar arqueros Gente Me lo estaban diciendo Al comienzo Y yo la reí A ver Aunque tengo robo de vida No les hago nada No les hago nada A estos bichos Pero creo que si estamos Diezmando sus fuerzas ¿Eh? Si están cayendo A ver Unos cuantos arqueritos más Y vamos a hacerles La envolvente Ahí está Le estoy pegando Le estoy pegando No, ya Me han matado Como todo un tontito Y a quien estoy manejando Ahora A un arquero No, no, no Yo no quiero manejar arqueros A ver Creo que ya por fin Pudimos con ellos ¿No? Pero tenemos que ahora Destruirles la estatua No, defensa 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 No, no, no Nos están pegando Muy feo Eh ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué son tan rudos? ¿Y por qué los nuestros no? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Doctor García Voy a sacar más arqueros Gente Todo arqueros Todo arqueros Hoy es el día de los arqueros A ver Eh Yo pensé que este video No iba a durar tanto Estábamos ganando Como si nada Los primeros dos O tres ¿Cuántos gané? Y ahora se nos está complicando Pero muchísimo A ver Por favor mineros Minen más rápido Cracks Saquen A ver Voy a sacar dos mineros más Creo que ya no tenemos minas De hecho Nuestras minas se están escaseando O sea que No sé para qué saque más mineros De hecho Pero no importa Porque necesitamos Guerreros Que son los primeros en caer Pero necesitamos unos cuantos Después los arqueros que tengo Creo que ya son suficientes Ya son suficientes Ahora sí Ahora sí Ya estamos Ya estamos Pero ellos no paran tampoco De sacar Eh De bichos Increíble A ver Ahora sí No, no, no ¿Tú a dónde vas? Mis mineros son tontos Eh No, no, no ¿Qué les pasa? Vuelvan, vuelvan Es que como ya no tenemos minas Se van a minar Pues otro lado A ver Mina aquí Crack Mina aquí A ver Nos van a matar un minero Allá adelante Ese fue soncísimo A ver Ahí estoy Yo como todo un crack No, 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 no Esto no va a salir bien gente Eh Ya se los digo yo A ver Pues vamos a atacar Con esto que tenemos Y más Ataquen 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 Otra vez ya tienen un montón de bichos Estos sonsos Pero muchísimos bichos Eh A ver Por favor Mientras nosotros les golpeamos Mátenlos No, no Nuestros No, 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 no Están cayendo fácilmente Eh Caen muy fácilmente Nuestros guerreros Miren Caen Pero rapidísimo A ver La torre La torre de ellos Dura un montón Eh Están pegando Unos de mis De mis arqueros También Ya vienen Más de los suyos Ojo Que podemos ganar Eh gente Como que tienen miedo Son sonsos Eh Porque tienen La mejor estrategia Ellos Y Y de todas maneras Se están dejando matar Se están dejando Se están dejando Ya ganamos gente Ahora sí Ahora sí Toma Ahora sí Reventamos a estos bichos Les estamos reventando La vida Eh Ya está Ha pedido refuerzos Otra vez No ya había pedido refuerzos Una vez A ver Quiero ver sus refuerzos ¿Dónde están? Eh Refuercitos No Ya no cuentan sus refuerzos Porque ya lo habían pedido Una vez Y ya hemos ganado Increíble Bueno Fue difícil Y creo que aquí Si se notó La dificultad Eh gente Aquí si se logró A ver La esta Miren Está chida Me gusta Como para miniatura Aunque nunca Utilizo estas cosas Como miniatura Pero está guapa Porque estamos ahí peleando Y este está celebrando Eh Mientras los otros Están peleando El mío El mío está como Como tontito Es el que yo estaba manejando Bueno Gente Espero que les haya gustado Un montón este video Ya saben Si les gustó Y quieren más Stick War Legacy Por aquí en el canal Simplemente Apoyen el video Con sus suculentos likes Compartan el video Con sus amigos Suscríbanse al canal Si no lo están Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao 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 Chao